Buen día, buen día a todas sus audiencias, gracias por la invitación. No, gracias por favor por venir. Bueno, legislador, primero consultarle cómo está habiendo la situación en general de la provincia, digo no, a partir de este paro que veíamos recién las imágenes y los bloqueos. Sí, desgraciadamente esto es consecuencia de la imprevisión, de la falta de planificación, de la falta de visión de las realidades que está viviendo la Argentina, Tucumán y la región. Yo creo que para la dirigencia política que administra tanto la provincia y la nación, ya dejó de ser la excusa el conflicto internacional entre Ucrania y Rusia y lo que demuestra es la ineficacia en la gestión, en la administración y en la provisión de un elemento tan esencial para la producción, para el norte argentino, como es el gasoil. Creo que en este sentido se ha demostrado una total inoperancia, desgraciadamente hemos llegado a este tipo de consecuencias porque el empresariado, el productor, el que genera riquezas para Tucumán, para la Argentina, el que genera empleo genuino para Tucumán y la Argentina, ve que los que administran la provincia, los que administran la nación no acompañan estos procesos. Todo lo contrario, parece que está en su ADN del kirchnerismo, del oficialismo nacional, es castigar a la producción, castigar al que genera riqueza y obviamente entorpecer en este periodo, en el periodo de zafra, en el periodo de la industria de la cosecha del limón, de la industrialización del limón, no tener gasoil en Tucumán es realmente hasta te diría casi suicida para el mismo gobierno, porque son esas actividades económicas las que generan a vez los ingresos para que el mismo Estado subsista, viva y preste los servicios que debe brindar. ¿Y cómo ve la situación política también en el ámbito nacional? Porque vemos esta situación particular en la provincia, pero que también afecta a gran parte del país, la falta de gasoil. Sí, son 21 provincias en la Argentina que no tienen este insumo y lo que te decía, lo que se da en la provincia es también a la nación, sumado también a una interna que tiene entre el presidente y la vicepresidenta, que realmente no queda circuncripta a una interna partidaria, a una interna de posicionamientos políticos, sino que lo estamos viviendo los argentinos, sino que también perjudica a la gestión misma, porque los enfrentamientos, las confrontaciones, las diferentes posiciones, las diferentes ópticas, es bueno, es legítimo, es saludable para la República, para la democracia, pero no cuando ya perjudica al ciudadano, cuando perjudica al normal desenvolvimiento del Estado y al normal desenvolvimiento de los servicios que el Estado debe brindar. Una cosa es una interna, una disputa partidaria de poder y otra cosa cuando esa disputa partidaria se traslada a la gestión. Y la Argentina siempre, siempre es víctima de la interna del peronismo. Desgraciadamente en la historia de nuestra democracia, de nuestra República, las internas del poder dentro del peronismo son automáticamente trasladadas a la gestión y obviamente trasladadas al pueblo y obviamente con consecuencias nefastas para toda la población de la Argentina. ¿Cree que esto abre una posibilidad, digo, para declarar ya el año que viene para la oposición? Mire, la oposición tiene una posibilidad cierta, real, concreta. La oposición también tiene que hacer los deberes, tiene que demostrar la madurez suficiente para hacer una alternativa seria a nivel nacional y a nivel provincial. Creo que no solamente el desprestigio del oficialismo vaya a ser suficiente para un triunfo y una victoria, sino que el espacio de la oposición, que es un espacio también heterogéneo, amplio, tiene que demostrar la madurez y la solvencia para mostrarse como una alternativa y una alternancia a este peronismo que tanto daño le está haciendo a la Argentina. Sí tenemos, obviamente, como cerrando una gran tarea interna, primero, de consolidación, de unificación de criterios, de visiones, de proyectos, de trabajar en proyectos serios tanto para la provincia como para la Argentina y mostrarnos a la sociedad con los mejores hombres y las mejores mujeres para hacer la alternancia tan necesaria y tan saludable también para la gente.